Empezó, ok esto ya empezó, parece Mane y Emil, Mane es el Aik, Emil es el inkling pero las cámaras están al revés porque son estúpidos estos jugadores y no hacen caso, pero no hay pedo, vamos rápidamente Mane consiguiendo ese 33% buscando los nerds, los clásicos nerds que tiene Aik en ese momento consigue uno, pero no hay continuidad ya hace parte de Emil y no consigue nada en este momento recetando el total, ese nerd no consigue el escudo de Mane está aguantando bastante bien, down throw hacia Fer, consigue Mane un poco más de daño nerd hacia Fer, no consigue el Fer, pero buen down throw hacia Fer, consigue 89% de dash attack aparte de Mane sacando Emil del escenario, va a haber escar, no hay escar, pero hay un grab hacia forward throw no hay el option, buen parry de parte de Emil hacia grab después de ese nerd pero no consigue el up tilt, nerd hacia upper, no lo consigue, uff, maravilloso de ahí después de ese dash attack de Emil, y ahí exactamente a la esquina a donde se tenía que ir Fer de Mane cargando el era option, no lo consigue en este momento bueno, B, buena recuperación, muy baja de parte de Emil, esperando bomba, no lo consigue, buen nerd de parte de Emil sacando a Mane del escenario pero Mane regresando con ese, Fer consigue un Fer saca a Emil Ace te lleva esa primera stop con únicamente 62% de Emil rápidamente regresando hace su clásico jab jab y como que intenta fix-operar un poquito cosa que no sé en qué tan de acuerdo estoy, ese jab ya pudo haber hecho down smash y me hubiera gustado, tal vez faltaba down throw de parte de Mane, buscando ese upper no lo consigue ya tiene un poquito de rage, incluso buen día de parte de Emil Emil en esta plataforma todavía roleando de un lado a otro, consigue el nerd, Emil avienta la bomba no consigue la explosión sobre Mane, buen nerd, nerd, uff, maravilloso peiteo de ese air dodge, un tomahawk grab, buscando el nerd nuevamente voy a buscar el nerd hacia down air, le gusta a Mane buscar ese nerd hacia down air en la orilla, ese nerd saliendo mucho antes, buen backer de parte de Emil Mane regresa al escenario pero no, hay castigo, unos jabs de parte de Emil grab, va a ser back throw, o sea que al escenario va a haber el option no va a haber el option buscando el down air, no lo consigue buscando esos clásicos nerds que consigue Mane en este momento pero Emil recetando el león tal, mandando la bomba para decirle te quedan de un lato un ratito de ese lado, consigue un upper y Emil en vez de buscarlo consigue un poco más de su tinta, Emil ya en zona de peligro 96% Mane 131, Mane no ha perdido su primera stock, grab, que va a ser down throw no, bueno, logra mashear, Mane no hace ningún throw y back air de Mane se lleva ese segundo stock de Emil, Mane 3 stocks a 1, Mane 140% fuera del escenario, va a regresar, si si regresa un poquito, 20% rápidamente después de eso, B y upper, back throw de Emil, no se va a llevar la stock todavía hacia side B, regresando, una recuperación bastante alta jabs de parte de Emil, o ese fue forward kill la verdad es que no conozco muy bien todo el muset de inkling buen dash attack de parte de Emil, buscando a Mane fuera del escenario, no lo consigue jabs que sacan down smash, no lo consigue, pero el back air de Emil saca nuevamente a Mane del escenario el problema que está teniendo Emil en este momento, básicamente es ese win total kill y Mane está haciendo muy bien ese trabajo, consiguiendo mas daño 4, Ners hacia back air 68%, va a buscar algo mas, pero bueno upper de Emil regresando al escenario, regresa a la tinta y consigue ese stock de Mane Mane 0% en este momento, buscando que va a conseguir 0.3% después de uno de esos de esa tinta, esa entintada que consigue 1.2%, Ners no consigue nada mas Mane en este momento Ners hacia up air puede ser fatal para Emil, Emil consigue un pequeño incómodo 33%, pero la verdad es que esto ya se está viendo muy difícil para Emil, Ners hacia back air todavía no se va, buen día de parte de Emil nuevamente directamente a la esquina vamos a seguir el downfield, no lo consigue en este momento Emil regresa al escenario y Ners hacia up air, va a ser lo que se lleve la stack 2 stock 33%, maravillosa victoria de parte de Mane oigan, te puedes sentar tu de segundo jugador? o te sientas allá o cambian de jugador nada mas baneando escenarios no, tu entras segundo wey, tu entras segundo ya ya están bien los jugadores no hay cambio de personaje, lo único que hay es cambio de la skin de Inkling juego número 2 de esta Winner Quarter Final, esto es 2 de 3 amigos Winner Quarter Final es 3 de 5 hasta Winner Semi Final Final Destination es el escenario que se ha escogido de parte de Emil Counterpeak down throw hacia up air, va a conseguir un fair mas 34%, otro fair 47% nuevo tech de Emil en el escenario buena capitalización sobre ese error de Mane, buen parry hacia Javs 18% de parte de Emil, consiguiendo otro parry del nerf Emil conociendo bastante bien como funciona Ike, bueno todo el mundo debería de conocer eso, que esos nerfs son muy peligrosos entonces Mane lo que va a tener que hacer, ya se dio en cuenta que Emil está haciendo bien esos parry del nerf es variar un poquito esa entrada, consigue un nerf, no consigue nada mas en este momento nerf, jab, jab hacia forward smash, 103% de Mane fuera del escenario, luego regresa al escenario esa bomba no es nada da un throw, va a conseguir un fair, no consigue el fair, Emil fuera del escenario, no tiene salto todavía obvi regresa al escenario, Mane le regala el regreso en este momento y nerf hacia off, Mane se lleva la primera stock nuevamente vamos a ver Emil si es capaz de terminar esa stock, no como el juego pasado le tomo una stock completa mas, poder deshacerse de esa stock de Mane Javs de Emil, únicamente van a sacar a Mane del escenario y Emil consigue mas bien un poquito de tick time, en vez de buscar el edgeguard down throw va a ser uno perro va a buscar otro, si consigue el segundo per 30%, Emil bastante seguido hace eso regresa con el Venutal, dispara un poco de tinta para ver si consigue un poquito de daño pero Mane ya se lo sabe esperando con el escudo y buen backer de parte de Mane, sobre ese rodillo no consigue, uff Eruption no va a conseguir un poco de daño pero 160% para Mane, esto parece ser igual al primer juego sobre Pokémon Stadium de una erupción, no lo va a conseguir el kill todavía, Mane, uff bien veiteado hacia Nerf Upper Emil nuevamente problemas deshaciéndose de esa primera stock, dash attack de parte de Mane Mane, este se está viendo muy tranquilo, muy confiado en este segundo juego igual que el primero pero consigue el rodillo Emil y se lleva, bueno, la primera stock de Mane veamos como Emil responde a través de este déficit de una stock completa ya nuevamente de parte de Emil, un poquito de tinta, avienta la bomba ya está super entintado ese Mane, Mane, es hora de tomar mucho daño buen shield de la bomba, rápidamente agarra a Emil bueno, consiguiendo rápidamente un Nerf Mane, y dash attack se lo va a llevar no se lo va a llevar, vemos que Emil tiene muy buen dia en este momento pero ya, 111% es muy peligroso para Emil, buscando el Nerf Mane otra vez no lo consigue, regresando al escenario, bomba, no lo, corre a través de la bomba más bien, buen upper, deshacéndose de ese eruption y regresando al escenario rápidamente, Nerf, al buscar el upper, no lo consigue ya, demasiado porcentaje para Emil Mane buscándolo fuera del escenario, el downer no va a conseguir buen parry de ese ferro, de parte de Emil, buen backer sacando a Mane del escenario, pero todavía no hay kill vemos que Ledgeguard, no está buscando a Ledgeguard, más bien Emil en ningún momento, y que va a ser, turn around, optis tu otro, tu stock Mane se lleva el juego také no su cookies ¡Manecate ahí! te lo hicieron Fac, y que hay реб- ¿Cómo va a estar eso?